Hola, mi nombre es Oscar Colorado, soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Y en el video del día de hoy quiero platicarte de la fotografía Pimiento Número 30, realizada por Edward Weston en 1930. Esta es una fotografía que esconde mucho más de lo que aparenta. Edward Weston nació en Estados Unidos y se convirtió en uno de los grandes dioses de la fotografía, de toda la historia de la fotografía. Por su precisión, por su gusto, también porque él colaboró en darle a la fotografía una gramática propia, una manera de entender a la fotografía sin necesidad de recurrir a ningún otro tipo de artes como la pintura, desde luego. Edward Weston realizó fotografías durante su vida de temas muy variados, desnudos, dunas, etc. Pero curiosamente fueron los objetos cotidianos los que le dieron una gran fuerza a su fotografía. De hecho, Tina Modotti, con quien viajó a México en la década de los 20's, Tina Modotti fue su aprendiz y también su amante, ella le dice, ¿por qué no haces fotografías de objetos cotidianos? Curiosamente, hizo una fotografía de un retrete, así, tal cual, de un excusado, que Diego Rivera, el gran muralista mexicano, le dijo que era la fotografía más bella que había conocido. Y es que se referían mucho a esta cualidad que tienen los objetos por su geometría, por la luz, etc., que les confiere algo que va mucho más allá del mero uso, pues así, utilitario, ¿no? Valga la redundancia. De regreso a Estados Unidos, Edward Weston sigue trabajando algunos objetos cotidianos, pero también conchas marinas, etc., con esta idea de trabajar temas orgánicos. Así fue como Edward Weston llegó a los pimientos. Pero antes quisiera platicar un par de cosas. Primero, que Edward Weston era uno de los miembros del grupo F-64. F-64, que alude a esta abertura del diafragma pequeñitita que se lograba en las cámaras de gran formato, que hablaba de una nitidez, de una exactitud tremenda. Y es que, precisamente, Edward Weston no utilizaba cámaras de formato pequeño. Todo lo contrario. Utilizaba cámaras de formato grande, de cámaras con una película de placa de 8x10. Eran, obviamente, caras, difíciles de hacer, requerían un enorme oficio. Y claro que, además, Edward Weston era un mago para el tema de la impresión fotográfica. Eso que, a veces, hoy damos un poco por hecho, o porque salen de nuestras fotografías, pues, simplemente, beats y temas que, a veces, se imprimen, pero generalmente viven en pantallas. No. En el tiempo de Edward Weston, la impresión era fundamental. Porque una cosa era tener el negativo, y otra era la impresión. Durante muchos años, Edward Weston trabajó la técnica de impresión del platino palladio. Pero, ya hacia 1930, lo que prefería era el proceso más típico que conocemos todos de la fotografía analógica. La plata sobre gelatina. Como les contaba, Edward Weston empezó a trabajar con objetos cotidianos y tomó pimientos. Fue a la cocina, encontró algún pimiento, y empezó a experimentar con este sujeto. A pesar de que los pimientos eran un tema interesante, él seguía buscando la perfección en todos los sentidos. En la luz, en la manera de vestir, en la manera de generar una fotografía directa, una fotografía perfecta. Y estuvo experimentando una y otra y otra vez. El recuento oficial dice que realizó 35 fotografías de pimientos. Todas en fotografía de placa, todas en cámara grande. El propio Weston llegó a decir que él reconoce que hizo 50 fotografías. La tenacidad de Weston fue premiada. Con el pimiento número 30 llegó a la perfección. Incluso él mismo, que era de una exigencia tremenda, dijo que era perfecta, absolutamente perfecta esta imagen. Y hay una contradicción muy interesante. Porque Edward Weston, cuando hace el pimiento número 30, tiene pensado en generar una fotografía totalmente objetiva, totalmente directa. Que no aluda en lo absoluto a la psique, a lo psicológico, ni a ningún otro tema. Que algunos otros autores habían querido explorar. Como Stiglitz, que había hecho sus equivalencias, donde quería mostrar con sus fotografías lo que él sentía, su ánimo interior. Lo cual es francamente muy difícil de lograr. Edward Weston quería exactamente lo contrario. Él decía que no le interesaba que hubiera ningún sentido psicológico, ningún sentido simbólico con sus pimientos. Sin embargo, a pesar de los deseos del maestro, las interpretaciones empezaron a llover. Interpretaciones de que era una fotografía maravillosa, que era una fotografía sensual, que era incluso una fotografía erótica. Y claro, es que hay ciertos ecos, ciertas reverberaciones visuales que podemos ver en estas formas curvas superiores en el pimiento, que parecen dos cabezas. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir? Que la parte inferior derecha del pimiento, desde luego, parece un trasero. Entonces nos da con mucha facilidad esta posibilidad de creer que son dos amantes abrazándose. Además, la turgencia, la textura suave, todas estas curvas increíbles que tiene la fotografía, desde luego nos remiten a la sensualidad. Muy a pesar de lo que quería el maestro Edward Weston. Y esta fotografía es engañosamente compleja de lograr. Se han hecho muchísimos homenajes y la verdad es que la mayoría son francamente fallidos. Porque, entre otras cosas, algo que es muy interesante y peculiar de esta fotografía es su iluminación y el fondo que tiene. Edward Weston estuvo experimentando con muchas posibilidades hasta que logró el punto perfecto. Y lo logró gracias a un fondo cónico. Aquí les pongo unas imágenes de una recreación que se realizó de esta estrategia, de esta técnica fotográfica. Y podemos ver cómo el cono es este fondo realmente. Entonces podemos ahora observar con más cuidado la fotografía y nos daremos cuenta que el fondo no es plano, sino que es cónico, que es curvo. Ni siquiera podemos ver que es cónico. Se ve que es curvo. Lo que hace esta iluminación es potenciar la tridimensionalidad del objeto. Y la dirección de la luz queda como muy confusa. ¿De dónde viene exactamente la luz? Bueno, pues en buena medida el cono y los reflejos que está dando el fondo cónico son los que ayudan a tener, en lugar de una imagen totalmente plana y bidimensional, una imagen que de inmediato nos remite al volumen. Weston quedó absolutamente satisfecho con esta fotografía. La consideraba una fotografía clásica. Y claro que lo es. Hoy por hoy, una copia realizada por contacto por el propio Weston puede valer en subastas hasta un millón de dólares. Y esta imagen, desde luego, hay otras copias como las que realizó su hijo Brett Weston, pero que no son tan famosas, que no son ni tan famosas ni tan apreciadas. Edward Weston con su fotografía del pimiento número 30 nos recuerda que no tenemos que hacer grandes cosas ni remitirnos a grandes sujetos increíbles, irnos de viaje a Birmania o alguna cosa exótica para realizar una gran fotografía. Simplemente con un pimiento extraído de la cocina, con la forma perfecta, con la iluminación perfecta, con una meticulosidad impresionante, casi neurótica, se puede lograr una de las fotografías más importantes de toda la historia. El pimiento número 30 de Edward Weston. Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.